El crecimiento que ha logrado tener Marcos Pintos, este artesano de nuestra localidad, queda en evidencia después de, por ejemplo, dar a conocer estas obras. En principio porque fue requerido, nada más y nada menos, por los representantes del casino de Puerto Iguazú, porque querían premiar con su trabajo a los ganadores de un torneo de póker. Y también hizo un trabajo muy importante para el torneo Challenger de pesca que se desarrolló hace poco en nuestra localidad. Una vez más, Marcos Pintos nos demuestra todo lo que se puede hacer con la madera. Bueno, la crítica principal es que tenga agresividad, ¿viste? Eso fue una de las cosas que me pidieron la gente del casino, ¿viste? Que tenga, porque como son para campeonato de póker, son el mayor apostador, ¿viste? Entonces tienen que ver con eso. Es guayubira, guayubira, sí. Una madera lampina, digamos, que tiene muchos años ya, ya que se cayó y perdió el zámago, todo eso. Madera estacionada, bien seca tiene que ser. En una sola pieza, eso es una de las cosas principales, ¿viste? Que tiene mi trabajo y aparte que a la gente agrada, ¿viste? Que eso está hecho de una sola pieza de madera, ¿viste? Bueno, al principio, la mayoría son un poco escépticos, le parece imposible. A uno ya la madera dura, ya le parece imposible trabajar, ¿viste? O sea, porque ven que no es muy maleable, digamos, ¿viste? Pero todo depende de cómo uno labura, ¿viste? Y sí, primero, primero necesita el dibujo, el trabajo, vas a hacer como una especie de croquis, ¿no? Y bueno, de ahí saca las medidas, le pasa la madera y le va cortando y ahí adelante va saliendo la obra, sí. Otro de los trabajos que hiciste hace poco tiempo tiene que ver con la Copa Challenger de pesca. Sí, sí, eso fue un trabajo que acá del Club de pesca me encargó, sería, vinieron como este Roblito Rarque y los de la comisión de pesca ahí. Y primero me preguntaron, ¿viste? ¿Cuáles son las posibilidades de que yo pueda hacer una Copa Challenger? Y como este, porque ellos querían algo especial, ¿viste? Para el evento este, porque siempre se hace, se consigue copas, pero de otro estilo, de otro modelo y algo. Ellos querían algo más personalizado, algo más nuestro, algo más especial, ¿viste? Entonces hablaban conmigo y bueno, y lo que hice fue hacer un bosquejo más o menos de lo que podría ser. Y en la semana le envié el dibujo a ellos y bueno, ellos aprobaron, me consiguieron la madera y bueno, yo arranqué el trabajo. Y resultó, bueno, ser un pescador, ¿no? Arriba, en duelo con un dorado, parado en la punta del bote. Porque en realidad el Challenger, como son tres niveles, digamos, tiene que ganar tres campeonatos, uno y el segundo, y los otros dos seguidos como para quedarse con la Copa. Bueno, y eso también tiene que ver con toda la figura, ¿viste? Abajo, los tres niveles, donde nace el, o sea, donde brota, digamos, y gana el campeón y está arriba, en la cima. Bueno, y esa fue la escena principal, esa fue la inspiración, digamos.